Muy bien, si a ti te pasó algo así como a mí, esto me pasó la semana pasada, ya lo solucioné Solamente busqué la imagen para que no vayan a decir, ah nos engañó, no sirve Sí, sí sirve, este método es 100% real Como pueden ver dice esta opción de inicio de sesión está deshabilitada debido a los intentos Infructuosos que viene siendo de inicio de sesión o apagados repentinos del dispositivo ¿Qué me pasaba a mí? Yo apagaba la computadora forzándola porque luego llevaba prisa o porque se me quedaba trabada en un juego Como la computadora es gamer, bueno a continuación yo les voy a decir lo que hice Como pueden ver aquí les comento, es una imagen de Google, literal ya a mí ya no me aparece, yo solucioné el problema Dice después de repentinos apagones usa otra opción de inicio de sesión o mantén tu dispositivo conectado Al menos dos horas e inténtalo de nuevo Yo lo dejé dos horas conectado y ¿qué creen que pasó? Nada, volví a salir cuando yo ponía la contraseña, me dejaba poner la contraseña y me botaba este mensaje Yo ponía, hagan de cuenta, vamos a salirnos, vamos a suspender la computadora, un momento Suspender, ahí pueden ver, está suspendida Vamos a iniciar, hagan de cuenta yo Esperen un momento que esto es un poquito tardado A ver si nos prende, sí ya Miren, ahí como pueden ver, ahí estoy yo Yo hacía esto y me salía el mensaje, o sea no me salía pin incorrecto Inténtenlo de nuevo como en esta ocasión Yo lo que hice Muchos dicen que hay que irnos aquí, reiniciar y apretar shift Pero no, eso no es la solución La solución definitiva viene siendo en darle olvidé mi ping Y ustedes con el correo que se hayan registrado Gmail o Hotmail Que hayan usado ustedes para iniciar sesión Con ese van a recuperar la cuenta Recuperan la contraseña Una vez recuperada la contraseña Meten la nueva contraseña Y ya van a poder entrar como yo por ejemplo Miren Ay me pasé o no Ahí está miren Sin problemas logramos entrar Y se solucionó el problema cambiando la contraseña Lo que pasa es que luego se daña la contraseña de Microsoft Y es un relajo Pero espero que les haya agradado esta información Y si les ha agradado ya saben Por favor de haz like y suscribirse